Muy buenardos, atodardos, hoy estamos aquí otra vez ardos. No, circuito Jarama, ¿no? ¿Cuál puedo ir hoy? Mira, ¿puedo ir a este? Circuito de carrera urbana de Milán, ¿no? Estambul-Turquía, venga, va. ¿Estambul lo jugué? Espera, creo que no. Estambul... No, espera, voy a buscar. Un momento que salgo de dudas. Rápidamente, caballeros. No, no, espera, era Spafranco Champs. Era Spafranco Champs la que había grabado. Así que, bueno, vamos a ir con... En el Estambul, espera. Vamos a circuito de prácticas, ¿no? Con el Estambul-Turquía. Y vamos a ir con el Spiker C8 Spider en Estambul. A ver qué tal va el Spiker en Turquía. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Venga, va. Vamos a ver. Mira, este es el coche. Dios, qué buena pinta, ¿eh? Ahí está, muy bueno. El circuito de Estambul es muy épico en los juegos, ¿eh? Sí, bastante epicardo, bro. Epicardo, bro, mamardo. Eres un mamardo. Eres un mamardo. Ahí está. Ahí está. Y yo aquí grabando mis cositas. Señores. Ahí está. Ahí está. Vamos a pisar la tope. Vale, sexta marcha. Oye, pues debe correr, ¿eh? El Spiker este, ¿eh? Voy a ponerlo en la recta esta. Voy a ponerlo en la recta esta a ver cómo pilla. Que es una recta brutal esta de... Vale, vamos a ver cuánto pilla. No, pues... Bueno, es 270. No está mal. No está mal, no está mal. Ahí está. Ahí está. Un minuto 48, carajo. Es un circuito grande, ¿eh? Sí. Circuito grande de carajo. Circuito de Estambul, Turquía. Ahí está. Qué recuerdos, tío. Este juego me trae muchos recuerdos, chicos. La verdad es que ya hacía tiempo que no cargaba yo esta consola y, bueno, hoy ya me pide. Hoy ya me pide cargas. Hoy ya me pide cargarla. Eso es bueno, eso es que estamos viciando. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a volar, papitos. Voy a meterme por el exterior y ahora meterme para adentro. Así. Seguramente hago una mejor vuelta, obviamente. El coche ya va en marcha. En la segunda. No arranca en parado. Sí, que es lo que se conoce como vuelta lanzada. Vuelta lanzada es una vuelta que se hace cuando no arrancas en parado. En un juego de carreras. Es que ya vas... Cuando entras a la siguiente ya entras a toda velocidad. Como ahora estoy haciendo en esta, que ya entró a velocidad. ¿Veis? Eso es una vuelta lanzada, señores. Para quien no lo sepa. Yo aquí con la DS, bros. ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos papitos A volar Otra vez Dios como voy Estamos con el Spyker Spider Dios así que le meto caña a la DS Mientras se le acaba la batería Hombre Y grabo vídeos que a mi me encanta grabar Grabar y grabar y grabar Si la verdad es que si Por eso tengo 5000 vídeos en Youtube Señores madre mía Porque me mola grabar gameplays Ahí estamos Vamos a ello Espera un momento que me llaman Por nada acabo esta vuelta Y ya me despido Porque ya vino gente a casa Y no puedo estar mucho más Así que bueno vamos a ello Ahí está Vamos a volar A volar papito Ahí está Vamos ahora Vamos a esta es la última vuelta Que me interrumpieron ya Así que Vamos a poner en la consola cargar Y nos vamos a A otra cosa Sí Dios Pues un pillo a 290 Ahí está Un pillo a los 290 El cochecito Sí Bueno Fueron unas pocas vueltas Que siempre vienen bien Para traer el juego Así que nada Que bueno Vamos allá Pero nada Ahí está Ahí está Que bueno Brutalísimo 1 minuto 38 Por nada Colegas Ahora sí Gracias a todos por el vídeo Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Chau a todos